Juan José Corona Hernández, cuatro años tienen cobrándonos 50 pesos. ¿Han intentado pagar menos? Se intenta pagar menos, pero el problema es de que nos amedrentan, de que ya no van a prestar el servicio. No hay sensibilidad por parte de los taxistas, ni los dirigentes, ni de parte del municipio. Ahorita estábamos comentando aquí con el regidor, estamos en espera, para que sabemos que es su comisión, pero nos dicen que las quejas son allá con José Luis Hernández Hilerio. Si él no hace nada y si aquí le tiran la bolita para allá, pues ¿a dónde vamos a ir a parar? Como tijuanenses, pues un mal servicio, amontonan hasta 25 personas en un taxi, una Urban, que se supone que es para 15 pasajeros. No puede ser posible que eso siga sucediendo en una ciudad que está a un lado de la ciudad de San Diego. Nosotros nos estamos como portando como ciudadanos de tercer nivel, de tercer mundo, y a un costado de una ciudad de primer nivel, no puede ser posible eso. Normalmente nos cobran 18 pesos en el día. ¿De dónde? En la nocturna, se supone que la tarifa nocturna, cuando yo lo hablé con José Luis Hernández Hilerio, él me dijo que era un 30% aplicable en aumento, no más. ¿Cuál es esa ruta? ¿De dónde sale? Sale de aquí del centro, en la calle Segunda, y llega a Ciudad Natura, a Delicias Tercera Sección y Los Venados. ¿Cuánta gente le está afectada por eso? No, pues imagínense, es la Ciudad Natura, está creciendo, tenemos más de 15 mil viviendas. En Delicias Tercera Sección tenemos 5 mil viviendas. O sea, somos muchos los afectados, no somos 2, 3, 4, 5. La incomodidad y el excesivo cobro, pues la verdad no vale la pena. ¿Qué línea es la...? APTV de Ramón Torres. ¿Y han hablado con ellos? Sí, ya se ha intentado hablar con él, se ha hablado con él, se ha dicho mucho, no ha hecho nada. O sea, desgraciadamente nos vemos en la necesidad de presentarnos a las cámaras y ante los medios para ver si esto cambia, porque pues, ¿de qué sirve que tengamos vialidad y transportes y que tengamos un regidor que se supone va a subir a la Comisión de Vialidad y Transporte? El tema, pero pues no nos ayuda en nada, no nos abona en nada. El estar pagando 50 pesos es muchísimo. ¿Con la autoridad ya habían, perdón, ya habían 4 años con la autoridad? No, ahorita volvemos a retomar los temas, dado que pues se les olvida, se les olvida, no estamos acostumbrados a hacer lo que otros, bloquear calles o venir al municipio, porque pues es una pérdida de tiempo. A la gente cuando falta trabajar, le descuentan dos días. Así es de que no vale la pena estar perdiendo el tiempo si no nos van a resolver nada. Y si en 4 años no han hecho nada, y ahorita en esta actual administración, con 2 años y fracción, no han hecho nada, o sea, ¿qué podemos esperar de este gobierno? Desgraciadamente nosotros ya no creemos en la administración pública, dado que nos fueron a prometer muchas cosas cuando nos fueron a pedir el voto. Y a la fecha, la recolección de basura, transporte público, seguridad pública y alumbrado público. Que a nosotros no nos hace falta alumbrado público por falta de luminarias. Nos hace falta alumbrado público porque la empresa constructora AGEO ya no pagó la luz. A nosotros nos hace falta que paguen la luz y tendríamos el alumbrado público, pero pues son promesas de campaña. Jorge Enrique hasta Ciara Norsi fue y nos pidió el voto y hasta la fecha nada. El transporte masivo deja de pasar a las 9 de la noche. Y por eso se tiene que tomar el taxi. Así es, se tiene que tomar el taxi a fuerza y pues es el único medio de transporte en la noche. Al principio era una sorpresa, y ahora ya no es sorpresa. Y ahora ya normalmente sacas tu billete de 50 y pues ni modo, pierdele el amor a 50 pesos. También se tiene que tomar el taxi.